Música Vamos apurando el paso Aquí, garante de la jocineria Si no, no me van a dejar subir a la cascada Pregúntale al niño Música Metad del camino Nos quedamos Dos, tres, tres Y tendremos pasados El guta Para que sí Vamos al horizonte Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!